hola muy buenas muchachos y muchachas que es un comprobador de baterías de 6 y 12 voltios donde podemos probarla en descargas forzadas ya tal como éste hicimos otro uno en un vídeo anterior casero pero éste es comercial vale entonces tenemos aquí una buena positiva que no me ha dado el cliente sino que podemos chuparlo aquí en 100 amperios para cubrimos hasta 100 amperios o aquí para camión hasta 200 amperios y lo que hacemos que con esta pinza que tenemos que entrar que es la masa esta masa y con ésta le pedimos a la batería el máximo de amperaje que tenga de descarga y al igual tiempo va a decir aquí en la cuja si está bien o está más ok o sin carga vale entonces me comentan me comentan de que no funciona suavente se enciende las luces vamos a ponerlo aquí en este partido por ejemplo me comentan de que solamente enciende la luna 12 porción pero la aguda tendría que moverse no se mueve la buena no se mueve entonces vamos a ver a desmontarlo y ves que cuál es el fallo y después lo vamos a reparar la pone una asa aquí para cogerla y vamos a cambiar estos cables que están muy estropeados y vamos a dar un reparo vale así que vamos a montar la resistencia que va desde la masa dando huerta 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 hasta aquí y desde aquí hasta aquí tenemos justamente dos metros ya tengo yo más que medio ahora las circunferencias la anchura que tenemos de la circunferencia obvias y también pues a quien quiere hacerlo hoy 10 20 30 y 22 32 centímetros centímetros sería 1 2 1 2 3 centímetros y 2 32 centímetros entonces ahora el gozo del alambre y fíjate que el hueso es yo hice uno como éste un alambre más pequeñito el alambre de hueso es de 0 10 0 5 y diga perdón si no me mayor de poco entonces 0 5 como sufrí a la boca de estar loco donde 5 minutos igual y de aquí aquí dos metros hay que liar para que la vida que aquí a 15 y esto es un medio 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 y un medio y un medio y entre cada serían los metros 50 centímetros y un metro con cinco bueno pues esto vamos a conectarlo a la batería y vamos a caprichar y a ver qué fallo que tiene esto que falló el que todo presenta la batería vemos que si lo veníamos funciona ahora si funciona ahora no funciona ahora funciona ahora no funciona si tocamos aquí detrás fíjese y tu persona feria entonces esto no es nada entonces el fallo que tenemos es que éstos esta placa se menea estos tornillos son los que pillan la placa que tiene bajo la masa entonces vamos a pegarlo una vez y está conectando el tubo al cartel y si queda este que está más fuego esto ni yo esté y este también bueno vamos a ver si sigue fallando o no hay efectos ahora ya por mucho que veníamos de acá ya esto no falla se ha quedado solucional el problema vale ya si queremos lo podemos estar aquí a su voltaje correcto que no sólo hay que tomar de vuestra vida sin de fábrica o también lo voy a me gusta aquí en la potencia de todos porque me gustará para que marque portales actuar no todos modos inquietos lo que sí que vamos a hacer en su paso este año y vamos a cambiar este cable y aquí y este de aquí y vamos a medirlo para que más o menos sea la misma distancia del cabecito esto habrá un poquito de este campo grito más fuerte y un poquito más grueso y que más o menos tengamos la misma distancia o un poquito más y vamos a dar esta vuelta aquí y yo creo que con esto está perfecto este es un poquito más grueso para poder verlo ahí vale se aprecia fácilmente y entonces vamos a cortar por aquí ok ahí perfecto y bueno ya vamos a meterlo por aquí ahora los palos sacaremos por allí pasándolo por la comita que tenemos aquí que ahora tiene que ir a su sitio y lo vamos a dejar frío mientras se calienta solo bestaño vamos a hacer esto este cabecito madre en china hay que tener mucho cuidado porque esto es aluminio y lleva un empapuno de cobre si lo cortamos vemos que al frente es plata y sin embargo por fuera es dorado pero tenemos precisamente que es plata que es aluminio con un pequeño recubrimiento de cobre para que sobre entonces nunca más lo restéis porque si ahora estamos llegamos al aluminio y ya no nos suelta bueno pues todo el tema de historia más que ponerlo aquí es más y aquí menos así pero son amarilla entonces le vamos a dejar estas mismas pero le vamos a poner funda de molestáctil para que se quede un poquito mejor esto así que vamos a recuperar esta misma pinza y le vamos a poner su funda de color roja y azul o negra si tenemos que hacer posible que cable para reciclarlo para otra cosa que después de servir vale ahí entonces vamos a ver si podemos limpiar estas bonas y ahora vamos a ponerle aquí el cable soldado con su tirada de soldado lo han chapuseado ahí y lo han hecho 20 mil cosas pero bueno es que ya que hay que comprar no 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 ahora vamos al día consintilante para dar fuerza y también vamos a poner la funda del tema de tránsito ahora ya consintilante damos una vuelta y ahora ya pues su funda perfecto queremos poner también la vuelta aquí para que sepa este señor que está positivo pues se pone no importa ya sabe que está el positivo ahora yo siempre que hago que cortó un poquito para que piensen nunca bueno que éste no es el caso pero siempre lo que también hacerla sin para evitar que se vayan a comunicar vamos a hablar negativo y haremos lo mismo cortaremos un tosito más que así por ejemplo este ya se lo podrán poner aquí por ejemplo este más chico será negativo y este lo vamos a meter para adentro para también segurarlo ahora voy a tener abrida lo me ha retirado posible porque esto se suele calentar mucho y podría ser cortocircuito o algo ahí y ahora ya vamos a meter esto y lo vamos a hacer bueno pues esto además también mide el alternador sin carga con carga con carga de batería con carga y aquí sin carga cuando cargas y viene aquí entonces como tenéis la apertura de arriba yo tengo aquí está se va a poner aquí arriba atornillar con cuatro anillos autotrodante para que el cliente la pueda poner mejor vamos a ver i i i i i i perfecto vamos para la última vez y y me marca ok vale te llevo este objeto techo delito arriba que usted le gusta esta reparación es que alguien le pueda ayudar si tiene un mismo caso como éste que es un pego pero bueno hay que saber identificarlo y localizarlo y separarlo de youtube arriba y hasta el próximo vídeo hasta la luna chau i i i i i i i i